Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo está el sentimiento en el mundo cripto? Fijaos. Invertes en Mcoins, pues puedes perder 99, 99% de tu inversión. A ver, la verdad es que no tanto, solo el 99%. El 1% para ti, señor Van Pope, wow. El Michael, el Mitchell. Abierto contra la inversión en BB Coins. 99,99% de los inversores pierde dinero. Normal. ¿Vale? El revuelo en torno a las BB Coins ha cazado su punto máximo y su dominio en el mercado de las Coins está disminuyendo. Así que ahora mismo van para abajo. O sea, cualquier BB Coins es una puta mierda. Este hombre compartió su reciente opinión, que es la misma que la nuestra, y dice Meme Coins y criptomonedas van a perder 99% de la inversión. ¿Vale? Se muestra escépticos. Te hicimos a las Meme Coins, expresó sus dudas sobre las Meme Coins. ¿Vale? Se crean cada día, cada mes se crean 10.000 dudas, pocas me parecen. Y la gran mayoría de ellos tienen como objetivo extorsionar a los inversores. ¿No? Aporta enormes beneficios a sus creadores y los inversores pierden pasta. ¿Vale? I don't like Meme Coins. Yo tampoco. Ya me desengaño. ¿Vale? Identifico tres Meme Coins que pueden generar una tasa alta de rendimiento. Es Dogecoin, Doge de Runes y Pepe. ¿Vale? Pero ya está. ¿Vale? Hay que hacer una investigación de mercado. Dice, los inversores deben comprender que no todas las oportunidades de inversión merecen consideración. La investigación y el análisis cuidadosos son la clave para evitar pérdidas. Y van de propio abierto contra seguir ciegamente la tendencia. O sea, Meme Coins es un timo. Estamos absolutamente de acuerdo. Real World Asset con cosas de bajo de verdad. Cambiar el estatus de serio. Ya no es ultrason money. Ya empiezan a crearse serio. ¿Vale? O sea, que ya es... Vuelve a ser inflacionario otra vez. No mucho, pero lo justo como para que no sea inflacionario. La actualización post-decu de Ethereum ve un crecimiento en su oferta afectando a su estado de flasión. ¿Vale? Se añadieron más de 112.000 Ethereum al suministro. La menor velocidad de quema contradice los objetivos de flasión. La actividad del escalado en capa 2 beneficia a Ethereum mientras aumenta la anticipación por los ETA. ¿Vale? O sea, Ethereum ya es mucho menos inflacionario que antes tras la actualización de Ethereum. Es el problema de Ethereum. Las actualizaciones. Fijaos que Bitcoin no tiene actualizaciones, con lo cual es lo que hay. Entonces, si aquí se hace una actualización y se hace que la comisión sea mucho más baja, perfecto. Para aquellos que lo utilicen, Ethereum, y dicen, bueno, pues en lugar de pagar 10, pago 3, mejor. Pero para aquellos que tengan Ethereum en stacking y que tengan Ethereum pensando que va a ser deflacionario, pues es peor, porque cada vez hay más. No es tan inflacionario como prueba de trabajo, pero ya lo que se crea por proof of stake es más de lo que se quema, con lo cual vuelve a ser inflacionario. Mal rol. ¿Vale? Así que a pesar de las... Esta actualización es la que ha jodido. ¿Vale? Más de 112.000 Ethereum añadidos a suministro total. Está experimentando su periodo inflacionario más largo desde la transacción de proof of work a proof of stake. Más de 112.000 Ethereum se han sido añadidos desde mediados de abril. ¡Uy, qué bueno! La actualización DECUL, EIP4844, tiene como objetivo consolidar dinero como dinero ultrasonico, logró reducir las tarifas de transacción, disminuyó rápidamente la cantidad de Ethereum quemado en la Maynet. Esta reducción en la tasa de quema ha empujado Ethereum a inflación. Así que estamos... Te lo dirá. Vamos a ver dónde estamos, efectivamente. Aquí está. Con 3Way, pues claro, 3Way se crean un montón en 7 días. En 30 días se han quedado a 45.000 y en... Desde entonces, fijaos, aquí se han quedado... Hombre, se han matido muchos. Pero vamos, que está claro que el del Merch... Fijaos que aquí... Aquí ya se están... Se están en los últimos años... Cinco minutos, una hora... Vamos, que están creando ese inflación. Absolutamente. En 30 días... Pues son muchos, ¿eh? Para nuestro gusto. La red CESCEN está presentando una actividad significativa de escalabilidad, la actividad de escalabilidad de CESCEN, está en su punto más alto gracias a la significativa reducción de costos de gas para ejecutar transacciones en capa 2, ¿vale? Y así que está claro, ¿vale? Ethereum está jodido. Los ETFs de Ethereum podría estar el 2 de julio. Pues esto es muy mala señal. O sea, los memes son un tipo. Ya lo sabíamos, lo sabemos todos. Pero de todo porque hay un montón. Con lo cual no sabe cuál va a ser el bueno. Y Ethereum, pues ya no es tan inflacionario y desde abril, los últimos dos meses, se ha añadido 112.000 Ethereum. Y por último, aquí los indicadores on-chain de que para determinar si el precio de Bitcoin ha tocado fondo. Cuatro indicadores. Crecimiento de la demanda de Ethereum. Bueno, esto lo vamos a hacer para otro vídeo. No, vamos aquí. ¿Vale? Tiene que crecer la demanda. Los jordes permanentes ahora están comprando a un ritmo de 72.000 Bitcoin al mes. Hombre, pues uno, ¿cuánto? Y desde mayo esta demanda ha tenido una desaceleración. ¿Vale? O sea, esto indica más equilibrio que euforia. O sea, desaceleración en la demanda de Bitcoin. ¿Vale? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, hay una aceleración en la demanda. Ahora parece que vuelve a abrir, pero tampoco mucha. O sea, el pico de aceleración está en el 72. Rentabilidad de los traders. Los márgenes no realizados para los traders están en negativo, lo que sugiere una reducida presión de venta, pero no un rebote. Desde mediados de junio, el precio spot ha caído por debajo del precio de coste a un mes y de una semana a mes, como de un mes a tres meses. Con lo cual, la gente no tiene, no hay una presión de venta porque estás perdiendo pasta. Liquidez de las stable coins, que también está disminuyendo. El crecimiento de la liquidez en los últimos 60 días ha disminuido. Sí, aquí hay un montón. La verdad es que metecas hay un huevo. Los traders están en pérdidas. Aquí estaban en ganancias en diciembre y en ganancias en marzo, lógicamente. Y las stable coins pues está disminuyendo la liquidez porque en total no les interesa. Una aceleración en la liquidez esencial para que los precios se disparen. Monitoreo del soporte definitivo, que está en los 56.000, eso lo tenemos súper claro. Ese es el soporte. Bueno, pues no nos dicen nada. O sea, como siempre, estas son métricas que no valen ni para tomar por culo. O sea, la demanda está reducida. Estas son métricas que van antes de que suba el precio o métricas que van después de que suba el precio. Que si sube el precio, sube esto o sube esto y luego sube el precio. Yo creo que estos son gilipolleces. ¿Vale? Así que para nosotros, hasta que no supere los máximos, no vamos a hacer una mierda. Aquí tenemos un doble máximo. Aquí tenemos un doble máximo de momento. Este soporte está aquí súper guay y no sabemos exactamente qué coño va a pasar. Si se pierde 56.000, mira, tomar por culo. Si superamos los 74.000, pues nos haremos un 20%. Estupendo. Pero lo que está claro es que las noticias no son buenas. O sea, hay muchos más Ethereum, más Bitcoins de los esperados. Las memecoins son último. Aquí nos están sacando los cuartos a tope. Y sinceramente, me da un poquito... Nos quedamos con este link que parece interesante el CryptoQuam. Pero creo que nos están tomando el pelito. Nos están tomando el pelito, ¿eh? Mucha gente nos está tomando el pelo. Uno que va súper decidido con los ciclos, que va a ser igual, que va a ser igual, que va a ser igual. a la hora de la verdad. Esto no está siendo igual. Y mal con él. Un abrazo y hasta siempre.